Ciudadanos ha expresado su satisfacción por la decisión anunciada por la delegación del Gobierno de incrementar los controles a los vehículos que entren en Ceuta a través de la frontera del Tarajal, aunque la formación naranja se pregunta por qué esta medida no se ha llevado a cabo antes. En un comunicado de prensa, el partido recuerda cómo en la última sesión plenaria el diputado Vargas se dirigió al presidente de la ciudad reprochándole que ni Viva ni el delegado controla la frontera ni lo que entra por ella. Esta medida la da por buenas ciudadanos para empezar a actuar, aunque ante los bloqueos que se producen en el mismo paso fronterizo y en parte de la Nacional 352, lo mínimo que podemos hacer es exigir a nuestras autoridades que sean ágiles en la toma de decisiones que dependan de ellas. Por último, la formación espera que este incremento de controles de vehículos contribuya, además de incrementar la seguridad, a aliviar la situación de colapso que siguen sufriendo prácticamente a diario el entorno del Tarajal y las barriadas y servicios de toda la zona. Gracias por ver el video.